... La soya que se está vendiendo es tranquilita también. Es todo lo que viene en estado. Nuestros cereales andinos y nuestra hoja de copa que es sagrada también. Además es ganadora del concurso de productoras alimentarias. Los productos les permite solamente la capacidad de negociación. Las comunidades campesinas sí se van a pronunciar bastante en contra de eso. Defenderemos nuestras semillas nativas. No permitiremos como en México que ha desaparecido el maíz nativo. No lo vamos a permitir. No más. Gracias. 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 Gracias.